Tú te envuelto como una droga que envicia ¿Qué es lo que hago pa' volver a hacerte mía? Nadie tiene que enterarse, nadie tiene que saberlo Lo que tú y yo hagamos las cositas que hacemos Y es que hay algo en ti, girl Que me tienes soñando, girl Tu cuerpo deseando, girl Y es que tú sabes cómo enviciarme a mí